Cuando las calles se vaciaron, la información se convirtió en una herramienta esencial. Por eso decidimos llenar de información ideal para que toda la actualidad la encontrarás en casa mediante diferentes formatos. Creciendo día a día en el número de suscriptores online, con más de 9 millones de usuarios en un mes y 5.000 suscriptores con un récord de 48 millones de páginas. Creciendo día a día en cobertura. Cuando todos los ojos estaban puestos en Madrid, nos centramos en difundir y potenciar la audiencia local, posicionándonos como los referentes en Andalucía. Porque para saber lo que pasa afuera, primero debemos tener claro lo que nos pasa aquí. Cuando los comercios empezaron a cerrar sus puertas, en Ideal, las abrimos de par en par. Entendimos que debíamos llevar el comercio a casa, acercando con un solo clic nuestros canales de venta exclusivos. Gracias a Offerplan, nos convertimos en una puerta online de los productores granadinos al mercado local a un clic. Con Offerplan Gourmet, acercamos los mejores productos y tras la nueva normalidad, ayudamos a los restaurantes de Granada a recibir de nuevo a sus clientes. Con Descuentos Ideal, dimos cobertura a más de 600 tiendas a través de nuestra plataforma. Cuando los eventos presenciales se suspendieron, en Ideal estuvimos más cerca que nunca. Adaptamos nuestros eventos a formatos online y semipresenciales para seguir abriendo oportunidades. Porque compartir el conocimiento es nuestra esencia, es nuestra forma de vernos e interactuar. Es nuestra forma de estar cerca. Nos acercamos más que nunca a un sector que siempre está presente, el agroalimentario. Hicimos webinar junto a Bankia y principales representantes del sector mostraron su imprescindible función en la economía española y su nueva situación frente a la crisis de la COVID-19. Con los premios Agro y la Nueva Normalidad reconocimos el talento e innovación en este sector. Alhambra Venture, el mayor evento dirigido a start-up del sur de España, se adaptó a los nuevos tiempos del COVID-19, en su séptima edición de forma telemática y presencial. Creando sinergia con más de 450 sesiones de mentoring, talleres y encuentros B2B, referentes mundiales dieron su opinión sobre las oportunidades de emprendimiento en el sur de España. Las inversiones se dieron en diferentes formatos y las rondas de financiación fueron un éxito de manera semipresencial. Con una inversión en las nuevas start-ups, de más de 40 millones de euros y un análisis de más de 800 empresas a lo largo de todas las ediciones. Granada Gourmet. Con el fin de apoyar e impulsar al sector más castigado en esta pandemia, transformamos y adaptamos el Congreso a un formato online y presencial, donde no faltaron catas, talleres, menús Michelin y concursos. La edición 2020 fue la más gourmet, con grandes referentes de la cocina, dándonos la receta más importante de todas. El saber llevar los sabores de la mejor cocina a todos lados en esta versión online. Talking about Twitter. Con más de 444 millones de impactos potenciales, llegamos a ser tres veces trending topic a nivel mundial, compartiendo más de 85.000 tweets entre los más de 28.500 usuarios únicos en nuestra octava edición, con grandes referentes del mundo de las redes sociales, acercándonos a las nuevas formas de comunicación. El COVID se vivió y se vio por medio de las redes. Una pandemia con hashtag para que todo el mundo esté conectado. Cuando vimos que nuestro tejido empresarial estaba sufriendo, reivindicamos lo nuestro, porque entre el apoyo de todos, saldremos juntos, Granada. Porque sabemos que juntos saldremos fortalecidos. A pesar del 2020, en Ideal estuvimos, estamos y estaremos cada vez más cerca. ¡Gracias!